Esto sucedió en la faz de Aerostar. Estas son imágenes inéditas para todo el público a través de Televisa Deportes y recordarles que esta es lucha libre, ¿verdad? Observen cómo le quema la faz, está siendo atendido por el servicio médico. Es simplemente brutal lo que sucedió. Ahí estas escenas desde el backstage, recuerden los niños no hacerlo. Ellos son luchadores sumamente profesionales. ¡Continuamos!